El 15 de diciembre de 2020, Mario Vargas Llosa terminó de escribir Los Vientos, un cuento en el que retrata un Madrid imaginario, en el que el personaje, ya anciano, expresa algunos de sus anhelos e inquietudes, y detalla aspectos escatológicos íntimos, poco elegantes y que llegan a ser desagradables para el lector. Ya que algunos se empeñan en decir que el cuento está plagado de realidades, deberíamos preguntarnos si éstas forman parte también de la vida real del escritor. Esta obra fue publicada en la revista literaria Letras Libres en octubre de 2021 y pasó desapercibida para el público en general. El 28 de diciembre de 2022, con el anuncio oficial de la ruptura de Isabel Preyles y Vargas Llosa, tras ocho años de convivencia, algunos lo utilizaron como la piedra roseta para decodificar los pensamientos del Nobel, hasta ahora indescifrable en su extensa obra literaria, en la que, como suelen hacer los escritores, se toman la licencia de mezclar vivencias personales y ficcionarlas hasta hacer que parezca fruto de la realidad. Tanto es así que Preyles, cuando lo leyó, jamás imaginó que fuese la mujer por la que el protagonista dejó a Carmencita, entre otras cosas porque muere en un fatal accidente de tráfico y ella sigue viva. Tampoco que entre aquellas secuencias irreales se escondería un desamor y una soledad que, tanto en el hogar de puerta de hierro como en el entorno de la pareja, nadie había sentido o percibido, al menos hasta el momento de la ruptura. En dicho cuento, se aprecian algunas reflexiones del protagonista que se han interpretado como humillaciones hacia la familia Preyles, en concreto hacia Isabel y su hija, Tamara Falcó, a las que deja como frívolas obsesionadas por la estética. El novel confiesa no disfrutar del sexo y lleva más de diez años haciéndolo con la ayuda de la química. E incluso es tan poco caballeroso que degrada su relación con Isabel utilizando un símil chulesco de que lo suyo fue un enamoramiento de la pichula, aunque luego confiesa que no le funciona. A estas alturas nadie pone en duda que no quisiera su exmujer Patricia Llosa, madre de sus tres hijos, fiel escudera, secretaria y la persona que más conoce sus manías y ha consentido sus deslices y excentricidades. En Puertas de Hierro dicen que ya no distinguen quién es Mario Vargas Llosa, si es novel que estaba enamorado de Isabel Preyles o un hombre que un día dijo estar muy feliz en el paraíso, pero se ha escudado en la fantasía de los relatos para degradar la relación que mantuvo con Isabel y desatar su rabia por la ruptura a través de la pluma. Hasta el propio Julio Iglesias, primer marido de Preyles, reconoce que la fama que ha adquirido Mario en España es gracias a ir de la mano de Isabel.